Pero para hablar precisamente sobre este tema nos encontramos con la viuda del mayor García Rojas, la doctora Panta, que está hasta cierto punto contenta y satisfecha con que se haya hecho justicia, porque recordemos que pasaron varios meses antes que finalmente su esposo fuera homenajeado con los honores que merecía. Doctora Panta, bienvenida, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y ayer finalmente los restos del mayor Luis Alberto García Rojas descansan, donde le corresponde y con los honores que le corresponde. Pero sin embargo ayer a la ceremonia no asistió el presidente Kuczynski para entregar el diploma de héroe del país que, como señala la ley 26.841 en el artículo 17, debían haberle entregado. Gracias a Dios después de un año de tener el cuerpo de los restos de Luis Alberto en casa, pues por fin descansa en paz. Fue un paso muy grande el que hemos dado. Lo trascendental de este hecho es que casi después de dos siglos, después de 192 años, llevamos a un héroe nacional a la cripta. Se han llevado combatientes, defensores, pero héroes nacionales cerca después de 192 años. Efectivamente se iban a hacer dos, la ley indica varios actos honoríficos. Ayer se iban a hacer dos actos honoríficos, que era que se haga el traslado a la cripta del héroe y que se entregue el título de héroe nacional, que es a cargo del presidente de la república conforme lo ordena la ley. Es más, nosotras, mis hijas, mi nieta y yo habíamos hecho un óleo que lo estábamos llevando para ser donado para el Palacio de Justicia, que es, perdón, el Palacio de Gobierno, el cual ustedes han visto en imágenes, pero lamentablemente pues no llegó el presidente de la república. Y este, además de que en este acto público tenían que estar todos los poderes del Estado y solamente fue el ministro de Defensa, ¿no? En la ceremonia en sí, que la hizo a cargo del ejército, de verdad estuvimos muy satisfechas, estuvo muy emotivas, estuvieron muy detallistas. Faltaron algunas cosas que tenían que haber entrado en una carroza, con caballos, pero compensaron con otras cosas que en realidad fue muy emotivas, sobre todo para todo el país, ¿no? Que eso es lo que queremos, que quede como una hazaña de un héroe que ingresa a la cripta después de tantos, casi dos siglos. Pero tenemos entendido que se han comunicado de Palacio de Gobierno para conversar con usted con respecto a la entrega de este título de héroe que hace falta entregarle. Así es, la ley dice que se tiene que entregar en una ceremonia y acto público, ¿no? Una ceremonia oficial y acto público. En una ceremonia oficial, cuando es una ceremonia oficial, tiene que ser con todos los poderes del Estado, con una invitación formal y un acto a nivel nacional. Y me dijeron para hacerlo hoy día a las cuatro de la tarde. Me causó sorpresa, le dije, o sea, no se trata de hacer las cosas entre gallos y medianoche. No, señores, le digo, ustedes tienen que hacer una ceremonia, es hora que aprendamos a respetar a nuestros seres, ¿no? Bueno, hagámoslo bien. Yo estoy abierta al diálogo, a que lo podamos hacer bien, pero hagámonos bien, como tiene que ser. Entonces, después me acaban de volver hace unos minutos a llamar, diciéndome que por favor que sea el viernes a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana. He dicho que está bien, pero con tal que inviten a todos, que la misma lista de invitados, a los poderes del Estado, como tiene que ser, y que sea una ceremonia oficial a nivel nacional, ¿no? Y hay otras cosas que se tienen que cumplir, como por ejemplo, ponerle el nombre de su esposo a algunas calles o avenidas en la capital. Un pedido que se ha hecho en septiembre del año pasado y que aún no se ha cumplido. Tienes ahí el cargo, o sea, tengo entendido que el Ministerio de Defensa ya cursó documento a la Municipalidad de Lima, porque la ley de los héroes del país, aparte de que no solo la ley de mi esposo indica que tiene que ir a la cripta, sino la ley de todos los héroes del país, dice que los héroes van a la cripta, los héroes. Indica que calles, avenidas, obras de arquitectura principales tienen que llevar el nombre en la ciudad capital y en Chiclayo. Indica que se tiene que hacer un libro de historia, ¿no? Resaltando el hecho heroico. El Ministerio de Defensa, este es el mechote, ya aprobó y el Ministerio de Defensa está sacando este libro. El valor de la lealtad lleva como... El valor de la lealtad, yo lo he puesto en elvalordelalealtad.com online, gratuito, para que cualquiera pueda descargarlo y enterarse de la historia, porque ya está aprobado por el Ministro para que salga el libro, pero todavía no es impreso. Pero como está en estos sellos, trate de que salga lo antes posible para que se pueda... La gente, sobre todo el país, pueda tener conocimiento de los actos heroicos. Tiene que estar en la currícula de secundaria, tiene que estudiarse en los colegios, ahora la historia. Ahora, doctora Panta, usted ha pasado por una situación bastante dolorosa, porque este año que su esposo ha sufrido este maltrato, porque hay que decirlo de esa manera, en el que usted convivió con sus restos en su casa, finalmente participar de esta ceremonia, yo me imagino que usted se ha sentido emocionada y finalmente tranquila, porque los restos de su esposo ya descansan donde deben y como merecen. Efectivamente, o sea, lamentablemente fue una aberración del gobierno nefasto anterior y nosotras nos hemos sentido tranquilas, sobre todo porque tú no sabes lo que es abrir todos los días la puerta de mi casa y encontrarme con un ataúd con los restos de mi esposo. O sea, he vivido exactamente un año, porque un 28 de enero le hicieron el maltrato y exactamente el 28 de enero, como yo les dije a ellos, me dijeron solamente en lugares militares se hacen con protocolo y ceremonia, le dije, lo siento, le dije, ustedes lo humillaron, ustedes lo sacan con todos los honores y en verdad lo sacaron con todos los honores, fue muy emotiva la ceremonia que hicieron saliendo de la casa el día sábado y el domingo el entierro. O sea, sí nos sentimos algo tranquilas, porque al menos en esa parte ya se cumplió. Mis hijas vinieron para eso y para la entrega del título, lamentablemente pues me ha ocurrido esto, no quise decir nada en ese momento porque lo que me interesaba es que los restos de mi esposo descansen en paz. Bueno, finalmente esto ya se ha hecho realidad, ya descansan en paz los restos del mayor García Rojas, un héroe peruano, hay que decirlo así con todas sus palabras, y esperemos que se sigan cumpliendo con las otras disposiciones que establece la ley, que es lo más importante para que usted y para que el recuerdo de su esposo pues se mantenga como debe ser. Estamos en ejecución de sentencia, lamentablemente, y no te preocupes que yo de todas maneras no voy a desmayar hasta que me hayan cumplido con absolutamente todo lo que le corresponde como héroe nacional. Muchas gracias, doctora Panta, por acompañarnos como siempre. A ustedes, gracias por la invitación. Muchas gracias, ha sido la doctora Panta, esposa, viuda del mayor del ejército peruano Luis Alberto García Rojas.